Amigos, bienvenidos a la información deportiva. Con la llegada esta tarde de Felipe Caicedo desde Rusia, la selección tiene a su nómina completa para definir el esquema titular con el que enfrentará a Bolivia este viernes por las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014. Miran Zambrano estuvo en el aeropuerto para contarnos. Arribó al país cerca de las 15 horas de este martes en medio del alboroto de la prensa y de algunos hinchas. Felipe Caicedo, último elemento en incorporarse a las prácticas del técnico Reinaldo Rueda, llega a la tricolor luego de 13 meses de ausencia, tras cuestionar actuaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de asegurar que se sentía incómodo con el ambiente al interior del equipo. No obstante, se mostró satisfecho con su llamado. Lo que uno hace en los clubes, siempre pensando en lo que es la selección, siempre tiene repercusión y bueno, creo que siempre estuve esperando esta oportunidad. Considerado por muchos el segundo mejor exponente del fútbol ecuatoriano en el exterior después de Antonio Valencia, Felipao podría ser titular ante Bolivia en lugar de Cristian Benítez, suspendido por expulsión. Hay una puerta muy grande, hay dos o tres delanteros más y hay que pelear el puesto. Y ya con el equipo completo, el estratega Reinaldo Rueda trabajará hasta el jueves para definir el equipo titular con el que enfrentará en este escenario deportivo a Bolivia por la séptima fecha de las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. El entrenamiento de este martes y al que se incorporó inmediatamente Felipe Caicedo fue a puerta cerrada en el Estadio Olímpico Atahualpa.